Hola, soy Karima Chac, seleccionada nacional de nado sincronizado y te saludo desde el Centro Nacional de Alto Rendimiento donde entreno rumbo a los próximos Jodos Olímpicos que se dan en Brasil. Desde aquí quiero invitarte a participar a la campaña de Lazo para María en contra del abuso infantil. Lo único que tienes que hacer es enviarnos una foto con los brazos completamente cruzados al correo de lazoparamaria2015.com Te mando muchos saludos.